Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Javier, esta es la hermosa, es con mucho cariño de parte de tu familia Disfrútala hoy, 28 de octubre, Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi! Me dicen que soy aguero, porque le chiflo y se para Si le está viendo el sombrero, te abrerá como le para ¡Ay, ay, ay! Porque es que ahora yo vengo, que me siga la tambora Que me coge en el querite, que es más el niño perdido Y por último el torito va a quedar como le pico ¡Venga, ay! ¡Venga, ay, ay! ¡Venga, ay, ay! Que se escuche de esas palmitas! Ta, 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 ta Hija a vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de ella Javier, a vivir de tuyo Y que nos cumpla feliz, y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y nos olvidan, nos olvidan, cha, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción, para que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle por amor, que nos felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la mujer no tiene que cuidar Que de mi parte, grande la vida le faltan las palmitas Cha, cha, cha Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión, con sus amistades, llegamos aquí Compartir nuestra gran decisión Venición de mamá, venición de mamá, venición de mamá, venición de mamá, venición de mamá Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Que la mujer te cuide, que te cuide bastante Porque ya de mi parte, realmente cuidaré Mis felicitaciones, que cumpla muchos más ¿Qué es Scudich? Ese aplauso bien bonito, ¿verdad Javier? Sí señor Vamos a tomarnos una fotín con Javier Puede ser por acá, sí El aplauso bien bonito Bueno y seguimos con bonitas canciones Para el coplanero, con mucho cariño Tú eres mi hermano del alma, realmente amigo Que en todo camino y coronar estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Y es quien le da su amistad, su respeto y cariño Recuerda que juntos pasamos algunos momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Eres tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Así como dice No necesito ni decir Solo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tú mi gran amigo Y ese fuerte aplauso para ese gran amigo Que se escucha Que eres tú mi gran amigo Que eres tú mi gran amigo Que eres tú mi gran amigo Y ese fuerte aplauso para ese gran amigo Bueno y antes de seguir con las canciones Alguien que me regale las palabritas al cumpleañero De pronto alguna de las hijas La mamita La mamita La mamita La mamita La mamita La mamita No hace baile No hace baile Hable Hable Haga cuenta que está solita Nos acaba de la mamita Le tocó doña Marín Le tocó doña Mami habla Bueno habla de Emilia Emilia, Emilia, Emilia Habla Bueno, este detalle es para ti con mucho cariño, espero que lo disfrutes mucho, pues que este nuevo año que empieza para ti sea un año lleno de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de muchísima salud, de cosas muy buenas, como familia te deseamos siempre lo mejor, esperamos que siempre estés protegido, de pronto nos hubiera gustado señalarlo de otra manera, pero pues con tu trabajo a veces es un poquito difícil organizar. Sin embargo, todos lo hacemos de verdad, con mucho amor para ti, y nada, espero que disfrutes las demás canciones. ¿Tú tienes abuelito? ¡Ya te va bien, no! ¡Bravo! Bueno, y seguimos con bonitas canciones para ti, con mucho cariño de parte de tus hijas. Vamos con hasta que dice. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar, y arreglame ese abrazo que me da en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad, como a cariño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Quiero que te llamo Cascarrabias, que te llamo Cascarrabias, que te llamo Cascarrabias. Quiero que te llamo Cascarrabias, que te llamo Cascarrabias. Por eso, Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. De prisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los nuevos amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y pronto como van a creer, las piernas del primer amor, el alma ya quiere gritar, y vuelan tras una ilusión, y empezamos otra ploma del camino. Una hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Después con tus esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la suerte va, golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido adiós, si llamo en la vejez que estés conmigo. Me llamo en ese bonito y fuerte aplauso a mí, se escucha. Bueno. Eso que dice Ergo, su cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado, que Dios ha mandado, a ser destinado, lo más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Que el cielo ha mandado, que el cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, lo más para mí. Fuertes abrazos. ¡Fuertes abrazos! Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, lo más para mí. ¡Fuertes abrazos! ¡Fuertes abrazos! A ti, amado mío, te amo y deseo que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso te canto con el alma, tú eras lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre y fiel trabajador Si en algo te he ofendido, perdóneme, te pido, con obresa merece hoy otro galardón Te doy mi serata con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, dichosos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigos, te felicitamos, pobre rey del hogar El juez solo has ganado por muchos sacrificios, esfuerzos y desvelos que a tu familia das Te doy mi serata con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial Este día especial Todos celebraremos, dichosos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón Y las palmitas, las palmitas Cha, 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 cha Celebremos, señores, con gusto, este día especial, tan dichoso Que los santos se encuentren gustos hoy y tranquilos su fiel corazón Te vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Con rimos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y el marachi loco quiere bailar 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 un poco loco, un poquitito loco, y estoy adivinando que tienes si me vuelto, ese sí se levantó, que me vuelto, un poco loco. Un poco loco, un poco loco, un poco loco, y estoy adelante, un poco loco, y estoy adelante. El aplauso bien bonito que se escuche Bueno, familia ya para terminar No nos podemos despedir sin la última canción Claro que sí Una canción que quieras escuchar, Javier Algo que te guste Algo para bailar Algo de Vicente Fernández La que le guste Sí La tiene No la tenemos No mentiras No mentiras Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sorpresa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha conseguido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ímpimulo Toma mi mano con fuerza, no respeto, te respeto La miremos siempre juntos y a donde vayas te llevo Si la vida no se fará yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos y a donde vayas te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos y a donde vayas te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo El aplendado sumado a ustedes familia De esa manera se desfile su pareja Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales Como el Echimodil, primera clase Hasta la próxima oportunidad, chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Es decir, yo ya disfruto Que la música de nosotros Que la música de nosotros Que la música de nosotros Pregunta por sus